Alrededor de las 10 horas del miércoles 27 de octubre, ocurrió un accidente de tránsito en la antigua vía Girón-Pasaje, en la intersección con el ramal que conduce hacia la comunidad de Rumipamba. En este perdió la vida Priscila Quituisaca Aruello, joven y destacada deportista gironense, quien logró históricamente con el Club Deportivo Cuenca el primer título de la Superliga Femenina de Fútbol en el año 2019, equipo en el cual fue dirigida por Wendy Willion, ex-entrenadora de la Selección Femenina del Ecuador. Y fue parte del equipo que jugó la Copa Libertadores de ese año. También logró el ascenso desde la Serie B con el Club Ñusta en el 2018 y el título de la Azuay en el Campeonato Provincial de Fútbol Sala 2021. Medios de comunicación locales, provinciales y nacionales se hicieron eco de este trágico acontecimiento, debido a la trayectoria de la Coterránea. Su trayectoria ya fue reconocida en el fascículo número 7 de la revista Girón 360 grados el 25 de junio del año 2018. Horas después del incidente que cegó la vida de Priscila, los medios publicaron sendos artículos. Ecoagol tituló la nota. Ex-futbolista de Las Leonas falleció en accidente vial. La ex-jugadora salió campeona con el club en el año 2019. Priscila Quituisaca, de 26 años, ex-jugadora del Deportivo Cuenca, perdió la vida este miércoles 27 de octubre en un accidente de tránsito registrado en el sector de Rumipamba, que pertenece al Cantón Girón, provincia de la Azuay. La deportista fue campeona de la Superliga Femenina junto a Las Leonas en el 2019, continuó siendo parte del equipo en el 2020 y en la temporada que pasó 2021, no fue considerada por la DT Wendy Villón para seguir en el plantel. El medio Estudio Fútbol dijo luto en el fútbol femenino ecuatoriano. Murió campeona con Deportivo Cuenca en 2019. Una tragedia ha puesto de luto al fútbol femenino ecuatoriano. Priscila Quituisaca ha fallecido tras sufrir un accidente de tránsito en Girón, Azuay. Quituisaca, quien también era tecnóloga en geriatría, ha generado mucho dolor en las redes sociales. Diario El Mercurio de Cuenca puso el titular. Pili Quituisaca fue una apasionada por el fútbol. Priscila Quituisaca fue campeona con el Deportivo Cuenca en el 2019. Este año fue campeona provincial de fútbol sala con la academia. La única mujer de cuatro hermanos que procrearon los esposos Luis Quituisaca y Anita Aruello tenía la edad y la actitud para seguir construyendo sueños en lo que más amaba, el fútbol. El pasado 11 de octubre cumplió 27 años. Hoy, familiares y amigos lloran su ausencia, dijo el rotativo regional. El medio Latido Morlaco resaltó que el fútbol femenino de Ecuador está de luto. Murió Pili Quituisaca, campeona 2019 con Deportivo Cuenca. Y recalcó que Quituisaca, en junio del 2020, fue condecorada por el GAT de Girón en reconocimiento a su trayectoria como futbolista profesional y por ser digna representante del cantón en el ámbito deportivo. Además, durante sus dos años de permanencia en el Expreso Axural, Priscila viajaba en bus todos los días de Girón a Cuenca y viceversa. Antes de militar en el equipo colorado, jugó en la selección de la SWAY, Atlético Junior y Ñusta FC. Las notas de pesar hacia sus familiares y comunidad deportiva no han dejado de ser subidas a la red. Mientras tanto, Priscila es velada y recibirá cristiana sepultura este viernes 29 de octubre. ¡Suscríbete al canal!